Ella me ha pedido que te diga algunas cosas que serán muy dolorosas Y por eso estoy aquí Quiere que comprenda que ha pasado mucho tiempo Que el amor se fue muriendo y no siente igual por ti Tú le hiciste daño cuando te marchaste Y ella lo intentó pero no puede perdonarte Lágrimas de amor, lloro por ti, lloro por ti Pero no quiere regresar, tan solo quiere ser feliz Lágrimas de amor, que ella no quiere derramar Dice que ella te olvidará, que ella no quiere más sufrir Ella te dio todo, tú la traicionaste Ya no quiere nada que venga de ti Todas tus mentiras le han partido el alma Quiere que la olvides y que sea feliz Tú le hiciste daño cuando te marchaste Y ella lo intentó pero no puede perdonarte Lágrimas de amor, lloro por ti, lloro por ti Pero no quiere regresar, tan solo quiere ser feliz Lágrimas de amor, que ella no quiere derramar Dice que ella te olvidará, que ella no quiere más sufrir Lágrimas de amor, que ella no quiere más sufrir Lágrimas de amor, lloro por ti, lloro por ti Pero no quiere regresar